En el video de hoy, los chicos decidieron ir a acampar, pero fue un viaje largo, así que han decidido descansar en una cueva. Y todo iba bien hasta que de pronto apareció un lobo y Silvio lo enfrentó, llevándose una mordida. Desde entonces, Silvio tiene comportamientos un poco peculiares. Es casi como si fuera un lobo. Les dejo un rato de 15.000 likes y comentarios diciendo ¡Hombre Lobo! ¡Comencemos! Amor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que era por aquí? Porque llevamos rato siguiendo sus pistas y nomás yo no los veo, ya estoy cansada. Sí, o sea, solo tienes que oler el olor a caca, a culo, al abuelo. ¡Es aquí! Ay, pensé que te venías pedurreando. También. Pero pues llegamos por acá, mira, por aquí estaban los chiquititas, se están besando. ¿What? ¿Qué hacen allá? ¡Aú, aú! Listo, ya voy. Entonces, así fue como pasó, pancreas. Los marshmallows, deja los bombones. Ah, sí, así naciste tú. ¿Así mero? Mira, Bobo. ¿Qué mira, Bobo? Mira, Bobo. Anda a pasar, Bobo. Mira, Bobo. ¿Qué mira, Bobo? ¿Qué les pasa? ¿Están bien? Anda a pasar, Bobo. ¿Qué pasa, Boba? Oye. ¿Qué mira, Boba? Bueno, qué agresividad, Dani, defiéndeme de algo. Por favor, por favor, tranquilos, hermanos. Dejen de decir tanta tontería, por favor, se los pido. Hay que besarnos entre los tres. ¿What the fuck? Bueno, en fin. Se adelantaron mucho, estoy muy cansada y quiero descansar. Llevamos a un buen lado caminando. Ah, pero mira, hay que seguir al viejo. No sabes dónde está el campamento. Viejo, ¿sí sabes por dónde queda o no? Claro que sí. ¿Vas seguro o te perdiste? No, pues es que yo encontré una cueva bien chida y pues el campamento no alcanzamos a llegar, así que nos vamos a saquear ahí. Yo encontré una montaña voladora. Ah, es cierto. Está volando. No la alcanzamos. Hay que meternos a la cueva, entonces. Me hubiera gustado vivir en la montaña voladora. Y ponemos nuestra fogata. Eso, eso. Y hacemos marshmallows. A la pancreas. Sí que lo tenías todo planeado, entonces. Sí, nos va a asesinar aquí. Eso yo le vi en una película llamada El resplandor, resplandecido, resplandeciente. ¿Dónde hay perlas? Te voy a matar. No manches. No, ¿cómo me vas a matar? Mira, está lloviendo. Oigan, pero chicos, ¿ya vieron esto? Hay unas huellas aquí. Uy, estos son huellas de mapache. Sí, sí, de mapache. ¿Creen que son de mapache? Eso, de guarascaque. ¿Cómo que guarascaque? ¿Cómo? ¿Cómo que guarascaque? Toma un tomate. Son de iguana, hermano. ¿Cómo van a ser de iguana? No ves que están grandes. Pues por eso, pues, es una iguana gigante. Exacto, lo que temía. Son de mapache gigante. Bueno, chicos, pues, ya hay que asentarnos, ¿no? Yo tengo sueñito y ya casi está por oscurecer. ¿Asentarnos o sentarnos? A sentarnos aquí, pues, a descansar. Mancrasio, tus patas, qué rico. Y ese fue gorro. ¡Oh, what up! ¡Eh, tú qué haces! No puedes, es el mapache gigante el que les decía, pero yo conozco su idioma. ¡Aú, ahú! ¡Tudo mucho que se sea un mapache! ¡A la madre, qué le está pasando! ¡Enfréntate! ¡Ah, sí, sí! ¡Araña, araña, no mata! ¡Me mordió el pichulín! ¡Ay, ay, ay, corre! ¡Ay, ay, de ratimunda! ¡Se fue, se fue! Hermano, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Te está convulsionando. Desaparecí. ¡What the fuck! ¡Ay, no, hermano! ¿Qué le está pasando? ¡Se está transformando! Ahora soy parte de la piedra. ¿Te sientes bien? Hay que irnos de aquí. Sí, estoy joya, ¿no ves? No, creo que soy... ¡Eh, eh! ¡Te le quito la cabeza! ¡What! ¡Ay, ahí me rizó! ¡Levántate! ¡Ay, está bien! Solo estaba fingiendo. Sí, estoy joya. Vámonos de aquí. Ven, yo voy a acampar aquí. Ok, ok. Tenemos que irnos, tenemos que irnos, hermano. Ya, ya, ya. Es una tontería. Vamos, vamos. Hay que buscar otro lugar. ¡Ay, la lluvia! ¡Corran! ¡Ay, qué rico! ¡Huelen los ma... Creo que está evolucionando. ¡Hermanos, tranquilos! Yo sé cómo votar con eso. Yo soy doctor. ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Esperate, espere, espere, espere! ¡Aleguense, aleguense, aleguense! Sí, creo que está... Está podrido. ¡Eso es el diablo! Nada, estoy durmiendo. Me estoy arrollando. ¡No me pegues, imbécil! ¡Ay, se lo lancé! ¡Agárralo! ¡Ahorita van a caer en mi boca, mira! ¡What the fuck! ¡Ah, ah! ¡A la guanda! ¡Me cabe en el ojo uno! ¿En qué momento? ¡What the fuck! Bueno, en fin. Chicos, vamos a dormir ya. Yo creo que ya es momento de hacer nuestra acampada. Y hay que contar historias de terror. No, no, comensen estas galletas. De hecho... ¡Ay, pero no lo sabía, es imbécil! ¡Los cayeron, los cayeron! ¡Los malvavitos, hijo de fruta! ¡Ay, sí, está raro, ¿eh? ¡Ya duérmete! ¡Ah, pff! ¡Ya había dormido! Vale, buena noche. ¡Descanse, chicos! ¡Ay, buenos días, chicos! ¡Ya apareció! ¡Descierta, Dani! ¡Ay, la ma... ¡Descierta, Magra! ¡Ay, no! Es que... Es que estaba seando tan rico. Estaba soñando que mi abuelita se quitaba la dentadura. ¡Au! ¿Y Silvio? ¡Es verdad, Silvio! ¡Silvio! ¡Aguata! Amigos, está por acá, miren. ¡Acá, acá, acá! ¡Acá en el río, cachorros! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué haces aquí? Creo que está chupando las patas. No alcancé, así que me chupé la entrepierna. ¡Bueno! Tiene que hacía... ¡Au! Y que luego hace... ¡Au! Y luego... ¡Au! ¡What the fuck! ¿Y eso? ¡Ay, cabrón! ¡Carly y Pepe, tranquilos! ¡A la bestia! Son mis amigos. Me estaba bañando con ellos. Aunque más que mis amigos son mi familia. Bueno, ¿cómo les...? ¡A la bestia! 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 ¡Una loba en el armario! ¡Ay! Espérate. ¡Ay, hola, guapo! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué conveniente! ¡Un hoyo en el suelo! ¡Ah! ¡Lo atrapamos! ¡Atrapamos al lobo que nos atacó! ¡Ay! ¿Cómo? Pero si soy yo, mamoso. ¡Me mordió, güey! ¿Qué te quemó? ¡Me mordió! Pero... Pero todo está bien, no se preocupen. ¡Mátelo! ¡No, no me matan con ese güey! ¡Me va a matar él! No puede ser posible. Parece que todo se está cumpliendo, hermano. ¿Ahora qué vamos a hacer con él? ¿Quién es él? ¡Pues Silvio! Pero ese es el lobo que nos atacó, ¿se parece? ¡No! ¡Ese es Silvio! ¡Lo vimos todos transformarse! ¡Exacto, viejo! ¡Serás tonto! ¡Me abren! Pero si prometes no atacarnos... ¡Ay, obvio! ¡Jamás! No, échale agua para que se refresque. ¡Listo! ¡Hay que sacarlo, hay que sacarlo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Échale el agua primero! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Ah! ¡La besó, junto! Algo pasó, algo hiciste. ¡Ah, soy li... ¿Estás bien? ¡Ah, yo sabía! ¿Qué me pasó? ¿Estás bien? ¡No, no puede ser! ¿Qué no puede ser? ¡Es lo peor! ¡Esto es lo que temía! ¡Me estoy cambiando de género! ¡Ahora soy un lobo furro! ¡Su madre! Entonces es como dicen las escrituras, hermano. ¿Cómo? Con derechos. Bueno, pues estás un poco raro, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Pérate! ¡Cállate! ¡Paren, paren, paren, paren todo! ¡The fuck! Eso quiere decir que se está pasando lo de libros, hermano. ¡Mira! ¡Guáxate, guáxate, guáxate, páncara! ¡Guáxate, guáxate, páncara! ¡Guáxate, páncara! ¡Páncara, tú que les sabes cosas de las escrituras antiguas! ¡Pero dejen de golpearme! A ver, ¿qué dice este libro? ¡Ah, no! ¡Mira que hay una imagen del lobo que nos atacó y... ¡Mira que se parece a Silvio! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Ah, ahí está Silvio! ¡Qué reposo! ¿Qué significa eso, entonces? ¿Qué significa todo eso, páncara? Yo creo que Silvio se está transformando. Sí, sí, sí. ¡Va a ser un hombre lobo! No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Te salieron orejas de burro. Sí, estoy re normal. O sea, no ha pasado nada. ¡Ah! ¡Ah! Eso no es normal, hermano. ¡Cómele, cómele, cómele! Eh, bueno, chicos. Hay que volver a la cueva, ¿no? Investigar si hay alguna cura para él. No, yo diría que hay que matarlo porque después... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, viejo? ¡Corre, corre! ¡Tiene oído sensible! ¡What the fuck! ¡Corre, puta! ¡Corre! Vamos a la cueva a investigar en lo que responde a Pancracio. Vale, chicos. Parece que... Bueno, las guías de lobo siguen aquí, pero hay que ir con cuidado. ¡Ay! Date quieto, pues. Hay que cuidar que no pase nada, ¿vale? Revisé, revisé en todo lugar. Ok. ¡Ay! ¡Espérenme! ¿Cómo que te esperemos? ¡Ay! ¡Llejo lento! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Es que me quedé viendo por allá. ¡Ya! ¿Qué? Te voy a echar agua, ¿eh? Amigo, mira lo que hay acá. Mira, mira. Acá hay como arañazos o algo raro. Ay, mira. Eran pétalos rotos, arañazos. Se estaban reproduciendo ahí. ¿Qué es la flor? ¿Cómo? A ver, ¿tú cómo lo sabes? En el libro, en el libro de los lobos, yo leí que se rodeaban de florecitas de estas y hacían cosas raras. ¡Oh! Es como su ritual de evolución amorosa. ¿No quieres practicar para crecer? No, yo no soy un lobo, gracias a Dios. ¡Anímate, anímate, 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 hijo! ¡Ay, bueno! ¡Vámonos, vámonos, chicos! ¡Lento! A ver qué... ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Una flor! ¿Qué? ¿Una flor? ¿Cómo? ¡Uy, una flor! Oye, amigo, o sea, hay una flor, ¿y qué? ¡Ojo de esa guata! ¡Ah! ¡Deja de golpearme! ¿Qué tiene la flor? ¿Qué le pasa? Yo vi que en el libro que me dio Dani, yo vi que esta flor es peligrosa. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Por qué está por matar a los lobos? ¡Aléjate tú! ¡Aléjate tú! A la vez, no, 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 sé que se leen, que se leen, que se leen que se quemaron. ¿Lo puede quebrar, entonces? ¡Aléjate! ¡Que te mata, tonto! ¡Esta flor te puede hacer la matación! ¡Cálmate! Sí, y también lo puede curar. ¿Y por qué no la arrancamos de raíz, viejo? Ok, tú, tú, tu hijo se está muriendo. Lo lamento, Pepe. Me voy a llevar la flor con cuidado, chicos. Y tú te acercas a mí, te enveneno, ¿eh? ¡Alza falla, alza falla, alza falla! ¡What the fuck! ¡Qué giliposa! Vale, chicos, tenemos a flor. Ahora solamente falta saber cómo usarla. Viejo, ¿tú sabes cómo? No, no, la verdad es... ¡A la batincuada! ¡Vámonos, chicos, antes de que venga el lobo! ¡Vale, Dani, apúrate, apúrate! ¡Tenemos que encontrar la solución! ¡Lánzame la pala! Ok, aquí la puma se echa en el caldero. ¡Vámonos, Pancra! ¡Estamos jugando con el palito! ¡Ves, Silvio, atrápala! ¡A la madre! ¡Oh, y Jesucristo, perdón! Ok, Manta, creo que tenemos poco tiempo, ¿eh? Ya está actuando como lobo. ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡El lobo! Necesitamos saber que se... ¿What? ¿Ahí, Silvio? ¿Por qué vino a secar? ¡La flor! ¡La flor! ¡Hay que dejarla ahí! ¡Córre! ¡A la madre, la madre, a ver! ¡Hasta algo, defiéndeme! ¿Yo? ¿Yo qué hago? ¡Ah! Se ve que estás apurándose bien. ¡Ataque! ¡Utiliza arañazo! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡What the fuck! ¡Hay que ayudarlo! ¡Agaré las piedras del cofre! ¡Ah, te arreglé un cuchillo! ¡Sí, no! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, desgraciado! ¡Pero a cuál de los dos le doy! ¡A cuál de los dos le doy! ¡Ah, pero what the fuck! Tranquilos, no me den a mí. ¡Ah, es que no sé cuál lobo eres! ¡Qué rica! ¡No, Silvio! ¡No! ¡Pero no, hermano! ¡Esa flor! ¡Ah! ¡Érale, aquí vamos a copa! ¡Está bien! ¡No! ¡No se preocupen, chicos! ¡Hay que hacer algo, chicos! ¡Aquí está la flor! ¿La flor? ¿Dónde está? ¡La soltó, la soltó, la soltó, la soltó! ¡Ay, la vente para allá! ¡Vale, vale! ¡Hay que buscar la cola! ¡Ancla, cuídalo! ¿Tania has encontrado algo? ¡Necesitamos una respuesta! ¡No, no, no! ¡Apera, espera, espera! ¡Ok! ¡Dice! Eso quiere decir que tenemos que quemar la flor Sí, Manta, si quemamos la flor con las cenizas que nos da la florecita Si las huele o se las come Silvio, puede cambiar ¡Perfecto! Así que tenemos una probabilidad ¡Tenemos una cosa para quemarlo! ¡Hay que hacerlo! ¡El encapapento, el encapapento! ¡Hay que quemarlo! ¿What? ¿Qué están haciendo? ¡Ay, pobrecito, se está muriendo! ¡Hay que hacer algo! ¡Lo está reiviendo! ¡Le está haciendo RCP! ¡Muchas gracias, viejito! ¡Concrecio me estaba levantando la cola, chicos! ¡No la puedo quemar! ¡A la mano! ¡Oh! Pues me dio las cenizas igualmente ¡El mío, por favor! ¡Huele esto! ¡Snífalo, snífalo! ¡Snífalo, hermano, snífalo! ¿Ah, cabrón, es de la buena? Hágale pues, hombre, que soy bueno ¡Hermano, qué tal te chintis! ¿Estás mejor? ¿Quieres arreglarlo del libro o no? ¡Mentira! A ver, déjala, huele de nuevo ¡A ver, ten, ten, ten! ¡Huele, huele, huele! ¡Oh, si es de la buena! ¡Espera, Manta! Pásamela, pásamela, pásamela Si no funciona, nifada, yo sé cómo hacerlo ¡Vijito, necesitamos tu ayuda! ¡Tírate, tírate, si no pasa la cervejita! ¡Ahí está, aguanta! ¡Ey! No era que lo oliera, era pegarle con la ceniza Ahí la tenemos que... ¡Ah! ¡Estás mejor! ¿Cómo te sientes? No sé, raro Se está transformando Espérate, está mutando, está mutando, está mutando su cuerpo Me siento joya, me siento joya ¡Sí, lo estamos ayudando! ¡Hermano, ya estás bien! ¡Ah, por fin, aleluya! ¡Hijos de su madre! Me siento poderoso Recojan todo, por favor ¡Vámonos! No me interesa nada más ¡Ay, chicos! ¡Estejemos! El poder de la amistad nos salvó ¿Y qué habrá pasado con el lobo? Sabrá Dios que habrá pasado con ese lobo